Siempre que salgo contigo sufro la experiencia Y todo lo que te intentas, no tenemos que hablar Miro como te diviertes tan ilusionada Y al final de la jornada que hay que yo nada Papá, estás jugando conmigo, tú lo sabes Yo no puedo ser tu amigo, estoy tomando conciencia Se me acabó la paciencia yo Siempre que salgo contigo algo me inventas Estoy sacando la cuenta, y así la cuenta no da Ay, piénsalo bien mamá, y así la cuenta no da Ay, piénsalo bien mamá, y así la cuenta no da Mira, suma por aquí, divide por allá, y no me da la cuenta Siempre que salgo contigo, al final de la jornada de aquello nada Mamá, suma por aquí, divide por allá, y no me da la cuenta Yo no sé cómo tú te las arreglas, pero te encantan los billetes de a cincuenta Y suma por aquí, divide por allá, y no me da la cuenta Y dos, y dos, y dos, son cuatro, y cuatro, y dos, son seis Contigo la cuenta no da Suma por aquí, divide por allá, y no me da la cuenta Sobrete de a mi lado, con tu tóngela Si ahora soy yo que la pone buena Así no mamacito, así no No te lo comas tú solita, que esto es pa' los dos Así no ¿Qué va? Mamacita, así no Mira cómo me tienes loco de amor Así no mamacita, así no Tu indiferencia me mata, me mata de dolor Así no Mamacita, así no Así no que me muero Y te lo digo así Ye, 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 ye Pues claro que no me da la cuenta, claro que no me da Que ya no sé ni quién me traes Escucha mi vida, hasta cuando voy ya está mareado Te llevo por toda Cuba, y el negro sigue quemado Te quiero, te amo, me gusta, que si quieres te pago el cielo Pero el negro es tu la boca, el display sigue en cero Te lo juro por mi mamá Lucía, que contigo no sé nada Por eso yo me voy con tu vecina Que me quiere, que me adora, que me viva Por eso mamita, tú Que tú te quedas ahí Si me acuerdas Y que, 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 que tú, que tú Que tú te quedas ahí Cambia tu calculadora ¿Qué hago? Cambia tu calculadora ¿Qué es eso? Cambia tu calculadora Mira que eres tan firme que ni la vuelta no me haces Cambia tu calculadora Cambia tu calculadora Yo soy 5,000 y me da 25 ¿Qué hago? Cambia tu calculadora Cambia tu calculadora Suba por aquí Divide por allá Y no me das la cuenta Tú por tu lado Que yo me voy por el mío Oh, 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 oh Wow ¡Gracias por ver!